Los mandatarios de Colombia, Chile y Paraguay llegaron este 22 de febrero a la ciudad colombiana de Cúcuta para participar en la entrega de ayuda humanitaria a la población venezolana y sumarse al concierto Venezuela Aid Life, que busca recaudar fondos para ese país sudamericano. Y hemos venido por dos razones muy poderosas. La primera, para manifestar nuestro total compromiso y apoyo a la causa de la libertad, de la democracia y del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Todos sabemos que el gobierno de Maduro no es un gobierno democrático, que no respeta las reglas básicas de la democracia, que no hay libertad de expresión, que no hay libertad de conciencia, que no hay independencia de poderes, que no hay respeto a los derechos humanos, que no hay separación de poderes. Y en este siglo XXI, la defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos no reconoce fronteras y no reconoce límites. Y por esa razón, en todos nuestros acuerdos, siempre hemos establecido una cláusula democrática. Y en consecuencia, nuestra presencia aquí es para solidarizar con la lucha del pueblo venezolano por recuperar su democracia en forma pacífica, dentro de la Constitución. Y para eso, el mejor camino, si no el único camino, son tener elecciones libres, transparentes y democráticas lo antes posible, convocadas por el presidente encargado, Juan Guaidó. Y en segundo lugar, hemos venido también a hacer un aporte de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, que sin duda, desde hace ya demasiado tiempo, sufre con angustia y con desesperación la carencia de elementos básicos como medicamentos, como alimentos. De hecho, un informe reciente indica que solo en los últimos cuatro meses, más de 1.500 personas han muerto en los hospitales venezolanos por falta de medicamentos. Por lo tanto, estamos aquí por una razón política, compromiso, apoyo con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Gracias por esas palabras inspiradoras y gracias, presidente, por lo que ha sido una diáfana forma de proceder suya y de su gobierno. El haber fortalecido el Grupo de Lima, el haber permitido este cerco diplomático desde el Grupo de Lima, tiene una gran significancia. El hecho de haber liderado también en la Organización de Estados Americanos el reconocimiento de Juan Guaidó después de que lo hubiera hecho el Grupo de Lima y haber extendido esa fuerza de reconocimiento de la democracia en el hemisferio con los países de Europa y también con países de Asia, muestra que pacíficamente, con un cerco diplomático, se le ha quitado cualquier pretensión de legitimidad a la dictadura y a la usurpación en Venezuela. Hoy venimos aquí para ratificar nuestro compromiso de solidaridad con el pueblo venezolano, con ese pueblo que va a quedar en la historia la resistencia del pueblo venezolano a la tiranía, que ha demostrado su valentía, su coraje y que hoy está cerca de ese fin que tantos esperamos todos. De verle a Venezuela libre, de verle a un pueblo venezolano libre, que sus voces han sido escuchadas, no solamente en Latinoamérica, si no han sido escuchadas sus voces en el mundo. Hoy, en Cúcuta es un día histórico, porque va a cambiar la naturaleza de las relaciones internacionales, a quienes nos toca temporalmente y pasajeramente estar en los altos cargos de conducción de nuestros países y también ejercer un liderazgo a nivel regional. Creo que este va a ser un día histórico para que las relaciones internacionales, la amistad entre los pueblos, se construyan no solamente en defensa de intereses, sino principalmente en defensa de principios y valores. Notimex